¡Va! ¡Vuelta! ¡Va! 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 Que no debo tener más el amor Es el agente que es el hijo que es pecado Que no que se le da ni que sale un error Que no es mi amante ni que amor es algo Yo debo tener más un amor Dicen que soy un candidato del infierno Y no decidan que no esté permitido Esto que siento al generar vaina tierra Ella es Dios, es la socia de mis sueños Y me suspiro al desmierda Ella es Dios, es el agujero de mis sueños Lo de ella yo es más que la paz ¡Cocita! 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 Yo debo tener más un amor Dicen que soy un candidato del infierno Y es pecador No quiero que sepan y que salen un amor, no es pues mi amante ni mi amor el saldo, no es que no debo tener más que un amor, que se empezó en un candidato de infierno, que no decían los que no hay quien permitió, eso que siento aquel alma en abril, que decido en el socia de mi sueño, que me ven sus vidas de verdad, que decido en mi hoguera de mi sueño, lo de ella yo es más que amar. Me cuelos, me cuelos.